Ha cortado el tiempo hasta hacerla prácticamente instantánea en una época donde las grandes decisiones no se pueden tomar con toda la información posible porque no hay tiempo para reunir esta información. La volatilidad que puede existir en el manejo de la delicada situación internacional puede contribuir a que nos estemos jugando la paz internacional. Carlos Patiño con un riguroso conocimiento de la historia y sobre todo de los conflictos bélicos que lo eleva a categoría de historiador militar, sin embargo no hace mención de las posibilidades de un nuevo gran conflicto. Y aquí nos encontramos con las dinámicas históricas. No ha habido ningún gran cambio en la geopolítica mundial a lo largo de toda la historia desde el imperio romano hasta el 11 de septiembre. No ha habido ningún gran cambio de poder mundial que no haya estado acompañado de un gran conflicto. Cuando se utiliza la metáfora recurrente de la guerra como partera de la historia nos estamos refiriendo a eso. Y mi reflexión para el público es si hemos sido, si somos, lo suficientemente maduros, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente desarrollados para poder manejar la situación y contribuir a que el gran cambio en el que estamos ya insertos y que es imparable y que contribuye a un verdadero cambio no ya de época sino de era en la política mundial si estamos libres de un riesgo de una gran contienda mundial. Y espero que a esta pregunta la respuesta sea posible. Muchas gracias por su atención. Don Carlos, a su servicio. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a Óscar Almario y a Isidro de Pulga, a dos colegas, amigos y no por amigos menos críticos frente a diversas cosas. Para hacer esos comentarios y esta presentación para mí sí era muy importante escuchar su apreciación. Tengo que decir que nunca conversamos qué íbamos a decir acá de forma tal que yo pudiera responder algunas críticas que me han hecho en privado. Y también quiero agradecer a la editorial. Este es el tercer texto que puedo publicar con Random House, con el sello de debate. Y para mí este libro fue una experiencia importantísima porque primero es el producto de más de cinco años de trabajo de investigación. Es un texto en el que pude recoger muchas fuentes, diversas fuentes, diversos datos, datos cuantitativos, datos cualitativos y poder tratar de ponerlos sobre un mismo texto y una misma condición. Luego ha sido muy grato saber que ha tenido una muy buena explicación, pero también tengo que reconocer que hay por lo menos tres faltas claves en este libro. Primero, el libro no toma, a pesar de los ocho capítulos, no hay un capítulo dedicado a América Latina. Algo que el profesor Almario me ha señalado desde el principio. Y esta falta sobre América Latina tiene una explicación que puede ser también una excusa, pero la explicación es que América Latina tiene que ser abordada desde un punto de vista global y no desde el punto de vista de América Latina. Es decir, hay que asumir este asunto de una dinámica mucho más global y no quedarnos únicamente dando unas explicaciones que estén encerradas en el contexto de América Latina. Ahí hay una falta y hay una falta que requiere explicar en qué han consistido estos experimentos, pero sobre todo también alude a un asunto que es muy complejo y es que en general América Latina se mantiene también bastante aislada del resto del mundo. No hay una interlocución mucho más crucial con el resto de otras áreas del mundo. La interlocución fundamentalmente es con los Estados Unidos y no ha habido, digamos, un mecanismo mucho más importante. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la presencia de diversas grandes potencias, Rusia, China, India, el mismo Irán, que empiezan a aterrizar en América Latina, demandan dar una explicación de carácter global. El asunto que es clave y se deriva en esta perspectiva es el papel de la religión. ¿Qué papel juega la religión en los conflictos contemporáneos? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo anima los conflictos contemporáneos? ¿Y qué asuntos son claves en esa dirección? Este asunto de la religión es lo que se ha ido convirtiendo en mi trabajo posterior a este trabajo de imperios contrastados y que obviamente debe animar cuál es el mecanismo en el que debería girar o cómo debería girar la estructura, la explicación de este conflicto. Hay un último asunto que me es muy importante y que tiene que ver con mi trabajo en el instituto, que tiene que ver con el asunto de lo urbano y está asociado además a un debate profundo, muy importante y que para mí se convirtió en una especie de área de llegada y es que resulta que en el país absolutamente trascendental algunas áreas como las que denominamos las áreas metropolitanas o las metrópolis han concentrado tal cantidad de población y tal cantidad de riquezas pero también de dinámicas y de conflictos que han ido desafiando a los grandes estados. Lo que ha pasado a lo largo del último año y medio en los Estados Unidos donde las grandes ciudades desafían el poder federal de Donald Trump o lo que ha venido pasando en otras ciudades del mundo que concentran grandes cantidades de población y cantidades de población que cada vez tienen mayor repercusión global pero sobre todo lo que ha venido pasando con un hecho fundamental en las últimas dos décadas que se le escapan por ejemplo a un psicólogo colectivo que es Astrid Pinker y es que los grandes conflictos y las grandes guerras contemporáneas son fundamentalmente urbanas. Las guerras por ejemplo de secesión en Yugoslavia a los noventas, las guerras en África han sido fundamentalmente urbanas, la guerra actual en Siria es una guerra fundamentalmente urbana y además pasa algo que es absolutamente interesante. En Siria la guerra se mueve entre Damasco, Alepo o otras ciudades o lo que pasó en las guerras en Irak, entre Bagdad, Mosul, Faluya o las guerras en Afganistán, donde las guerras se producen en áreas urbanas donde lo más importante son las áreas urbanas que tienen algunas cientos de años de fundadas otras miles de años de fundadas pero que siempre han estado en el territorio mientras que los estados son los recién llegados. El estado sirio es un estado recién inventado, el estado de Irakí es un estado recién inventado comparado con la historia de Bagdad que es una historia de miles de años o con la historia de Damasco que es una historia de miles de años. Esto está mostrando que hay una clave de lectura política en este conflicto que es supremamente distinta y que marca, digamos, un reto diferente. Esto apuntando además al último comentario que hacía Isidro creo que era importante no ser alarmista en el comentario en el libro pero sí creo que se avecina un cambio estratégico de fondo un cambio estratégico que obviamente no tengo la bola de cristal pero obviamente el orden internacional de 1945 está agotado y hay que inventarse un nuevo orden internacional con un conjunto de potencias que no son westphalianas con un conjunto de potencias que no son occidentales y con un conjunto de potencias que no están restringidas o circunscritas a el orden internacional que el mundo...